¡Qué bien familia hermosa! Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, bienvenidos en este grandioso evento que estamos compartiendo en este 31 de mayo saludando con mucho cariño a los padrinos de Flores, el profesor Gregorio Iturbe Ontiveros y para la señora Aurelia Hernández Hernández con mucho cariño para ellos, vamos a dar inicio a nuestro compromiso, la mejor de las bienvenidas, la super familia musical Dinastía ¡Comenzamos! 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 Le canto a mi tierra querida con todo mi corazón Este lindo sonismeño de mi dedicado a San Juan En este son yo le demuestro amor a la que amo yo Linda, linda San Juanera, mi vida te la entrego a ti San Juanera, San Juanera, tú quieres en verdad de corazón Tienes el don de querer con sinceridad, linda florismeña San Juanera, San Juanera, tú quieres en verdad de corazón Tienes el don de querer con sinceridad, linda florismeña Tienes el don de querer con sinceridad, linda florismeña Tienes el don de querer con sinceridad, linda florismeña Y que vía la promesa Linda, San Juan, mi señor Vaya los señores, organizadores, vallitos de flores Vaya los señores, 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 vallitos de flores ¡Gracias! 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 Hijo de mi corazón Duérmete ya entre mis brazos Mañana te compraré Un bonito tanguyú Hijo de mi corazón Duérmete ya entre mis brazos Mañana te compraré Un bonito tanguyú 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 del barrio de Beisara Tanguyú Tanguyú ¿Qué será para ti? Tanguyú 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 del barrio de Beisara Tanguyú 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 ¿Qué será para ti? Tanguyú Tanguyú ¿Qué será para ti? Te sir? Tanguyú Te sir! 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 La hermosa mujer de luces Es el grandioso y emblema Que nos identifica como sueños Un bonito traje regional Yo compraré un tanguyú Para que nunca me olvides Que más te guste a ti Hijo de mi corazón Te compraré un tanguyú Para que nunca me olvides Que más te guste a ti Hijo de mi corazón Tanguyú 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 del barrio de Vizana Tanguyú 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 ¿Qué será para ti? Tanguyú 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 del barrio de Vizana Tanguyú 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para la niña Elena Hernández Cayetano, irrespetable familia. Para las encabezadas de enredos, también para la niña Isabel Aragay Pérez, encabezada de canastos, profesora Deysi Zacarías Espinosa. Para la madrina de Botanas, profesora Estela Robles Iturbe. Los parinos de cervezas, también los saluditos para nuestro amigo Zacarías Juan Rafael. Y para su esposa, señora Odilia Francisco Felipe. Madrinas de regalos, también que están participando, señora... Familia Jiménez Matus, están los saluditos. Bien, para todos ustedes, amigos nuestros, la mejor de las bienvenidas de parte de los señores organizadores en esta grandiosa vela San Juan 2023, que estamos participando con todos ustedes. La mejor de las bienvenidas y avanzamos con más música en esta gran tarde. Efectivamente, mi estimado Pache, contentísimos también de estar cerrando este hermoso mes de mayo. Con esta gente tan linda, con nuestros amigos, familiares, conocidos, que radican en este bonito lugar, San Juan, Gichicobi. Los saludamos con mucho cariño y con mucho gusto. Agradecemos también a todas las personas que están haciendo acto de presencia. A quienes apenas vienen llegando, bienvenidos, bienvenidos, repórtense con nosotros. De donde más nos saludan, la gente que nos visita de distintos puntos aledaños a este bonito lugar. Y también a quienes nos visitan de distintos puntos de la República Mexicana, que se encuentran presentes disfrutando de estas bonitas festividades. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a pasar una tarde agradable en compañía, en compañía de la superfamilia musical Dinastía. Márcale sabroso Canelo. Márcale sabroso Canelo. Mucho medio. Mucho medio. Márcale sabroso Canelo. De Oaxaca yo he venido Sandunga y mamá por Dios Pisando espinas y abrojos Cielo de mi corazón De Oaxaca yo he venido Sandunga y mamá por Dios Pisando espinas y abrojos Cielo de mi corazón Si Dios me diera licencia Sandunga y mamá De abrir esa sepultura Sandunga y mamá por Dios Sandunga tú eres Teguana Sandunga tú eres Teguana ¡Gracias! 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 verdad, San Martín que estamos compartiendo con los señores organizadores padrinos de flores para la familia Iturbe Ontiveros y familia Hernández Hernández con cariño para el profesor Gregorio y señora Aurelia, para ellos para toda su respetable familia para todos los invitados que ya están haciendo acto de presencia la mejor de las bienvenidas en este grandioso evento para compartir al lado de toda esta maravillosa familia, la villa de San Juan y Chicobi vamos a enviar esos temas y vamos a disfrutarlo con ritmo y con sabor para ti claro que sí, claro que sí mi gente linda invitándolos a que pasen al centro de la pizza a bailar, a gozar y a disfrutar en esta tarde tarde de fiesta por ahí a los caballeros invitándolos a que pasen al centro de la pizza con su respectiva damita a bailar, a gozar y a disfrutar le mandamos el siguiente temita invitándolos a que pasen a disfrutar la super familia musical dinastía márcale sabroso, canelo y a bailar con el único grupo con la corona de oro y a bailar, a bailar, a bailar rico, dice eh, 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 eh Seguí en la música en las calles de Huacaca Toda la gente alegre ya viene bailando Seguí en la música en las calles de Huacaca Toda la gente alegre ya viene bailando Con sus cuaroles y botellas de mezcal No paga de pilar, la fiesta ha comenzado Está calenta la fiesta más popular Por un bailar, con este invitado Y a bailar en la avena San Juan 2023 Bienvenidos la vida de San Juan y Chijón ¡Rico, rico, rico! ¡Eh, eh, 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 eh! Seguí en la música en las calles de Huacaca Toda la gente alegre ya viene bailando Seguí en la música en las calles de Huacaca Toda la gente alegre ya viene bailando Con sus cuaroles y botellas de mezcal No paga de pilar, la fiesta ha comenzado Está calenta la fiesta más popular Por un bailar, con este invitado Sabrosito, sabrosito, dice para ti ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 De café ¡Falla! ¡Aterrido! ¡Aterrido! ¡Sabros! ¡Sabros! ¡Suscríbete al canal! 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 Damas y caballeros, presentamos a ustedes a la única, a la única banda, a la banda ¡Sanjuanera! ¡Gracias! 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 Y para la señora Aurelia, ahí está los saludos, ¡vamos a avanzar con más música para todos ustedes, para seguirla pasando chévere, seguirla pasando por lo mejor, bienvenidos amigos nuestros con más música para todos ustedes, la mejor de las bienvenidas. ¡Bienvenidas a mi gente, eh! Claro que sí, hombre, saludando con mucho gusto a toda la gente bonita que está llegando poco a poco. Ya hay suficiente espacio todavía, ¿eh? Así que apresúrese, apresúrese a ganar su lugarcito, porque esto se está poniendo como color de hormiga. Rojo, 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 rojo. No es el popo, ¿eh? No es el popo. Es el ambiente, el calor que se vive ya aquí, en esta esplanada de San Martín. Ándale. Aquí en la Villa de San Juan de Chicobi. Claro que sí, claro que sí, mi gente bonita. Ahora los invitamos a los que sigan disfrutando y a bailar, si han dicho, a relucir los pupiles y todas las enaguas con la cinta política musical de Naxea. Acabezamos, se toca la luz. Con la superfamilia musical de Naxea. Con la superfamilia musical de Naxea. Y a disfrutar y a bailar con Encino para ti. ¡Vaya para la familia Inturbe, Hernández, vaya! ¡Vaya para la familia! Y a zapatear de bonito, a zapatear de bonito. ¡Vaya para la familia Inturbe, Hernández, vaya! ¡Vaya para la familia Inturbe, Hernández! ¡Vaya para la familia Inturbe, Hernández! Y que se luzcan, que se luzcan esos hermosos trajes Hermosa paisada ¿Cómo lo oyes, güero? ¿Cómo lo oyes? ¡Venando, manito, bailando, bonita, paisada! ¡Cállate! ¡Hé, hé, 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 hé! Y así se disculpa la cesta para el San Juan de Chicote ¡Ven a San Juan! Y esto se baila moviendo tantito los hombros y moviéndolas en aguas ¡Venga! ¡Eh, hé, 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 hé! ¡Ah, mi amor! ¡Ah, mi amor! ¡Ah, mi amor! Música Eso, que bonito mi gente hermosa lo bailaron Un aplauso para todas esas damas hermosas A también a su traje típico regional de la mujer inbeña oaxaqueña En esta ocasión, pues muchas gracias Avanzando con nuestro repertorio de la Superfamilia Musical Y Nacía, contentos, contentísimos de estar con ustedes En esta bella y bonita tarde que se presta Ándele pues, así es que esperemos Pues ya la lluvia se adelantó en la noche Así es que estamos contentos después de haber saboreado Una rica frescura de la naturaleza Vamos a avanzar con más música Con mucho gusto para todos ustedes En esta ocasión Efectivamente, efectivamente Vamos a avanzarle con más de mitas Invitándonos a que sigan disfrutando Que sigan bailando Que sigan gozando En esta tarde maravillosa de fiesta Con mucho cariño los saludamos Los amigos de la Superfamilia Musical de Nacía A quienes apenas están haciendo acto de presencia Bienvenidos, bienvenidos Vamos a pasar una tarde amena, agradable En compañía de toda esta familia tan linda Que se dispone a bailar, a gozar, a disfrutar A pasar, a pasar Una tarde excelente Vamos a mandarle los saludos cordiales A todos y a todos ustedes Que se encuentran disfrutando De esta bonita festividad Y a quienes vienen haciendo acto de presencia Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Tomen su lugar, su correspondiente Ustedes son quienes faltaban Para llevar esta bonita festividad A cabo de la mejor manera Vamos a mandar al siguiente temita Te invitamos a bailar, a gozar Y a disfrutar Márcale sabroso, Canelo Que te estás pasando de sabor Los invitamos a bailar Vamos al centro de la pista Víjate Rosa Al sonar los tambores De esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores En la negra soledad La que goza mi cumbia Esa de la sarambullo Que caramba Con su pollera colora Por eso le digo Mi negrita goza Que caramba Con su pollera colora Hay como sanduques Esa negrita soledad Con su pollera colora La llanta Acá como allá goza Caramba Con su pollera colora Mamá Yo me llamo cumbia Yo soy la reina Por donde voy No hay cadera Que se sequeta Donde yo estoy Mi piel morena Como los sueños De mi tambor Y mi sombra Son un par de maracas Que besa el sol Y mi sombra Son un par de maracas Que besa el sol Y entre mi carganta Una fina planta Que Dios me dio Cantos de millones De tabaco Aguas de mi ron Cojo mi mochila Enciendola Ven y repica el sol Lleno de la luna Y en las estrellas Toda mi voz Lleno de la luna Y en las estrellas Toda mi voz ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, qué chula vida! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ajá! ¡Oye, mi cumbia! ¡Oye, mi cumbia! Alguien que te va de ronda La, 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 la Alguien que te va sin pacto Alguien que te va cantando Un día que te va de ronda Alto de amor que nace del corazón Y gira por la noche Su mágica canción Se baña con las estrellas Se baña con las estrellas El eco de tu voz Algo que sueña Hace correr por sus venas El vino azul de su canto Y de su pena Y sigue en la trasnochada Buscando en la madrugada Para perderse en las luces De la alborada Y qué sabrosito, qué sabrosito Mi gente hermosa Disfrutar mi cumbia En un pueblo olvidado No sé por qué Con danzares de moreno Se dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José No tiene ninguna pena Al parecer Síguelo Pero la pena Te agobia Negro José Es muy feliz Canturreando Dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Tú eres diablo Pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo le digo Porque sé Amigo Negro José La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Esa noche tengo ganas de bailar y de poner la minera serenata Con mis amigos me la voy a presentar para ponerla en la puerta una cumbiamba Hoy en día en el su santo, hoy en tu plena odia mía Amaneciendo, amaneciendo Que prepare dulce noche, que va de cuatro maquinas Amaneciendo, amaneciendo Me perdón los vecinos, si muestra calgar a mía Amaneciendo, amaneciendo Y amaneciendo, amaneciendo Con mi cumbia, mi cumbia Riga cumbia ¡Qué bonito, qué bonito! Claro que sí, por ahí los aplausos, mi gente maravillosa Por ahí para todos los bailadores Que estamos en este grandioso, grandioso día, ¿verdad? Compartiendo con los padrinos de flores Esa algarabía En honor a la vela San Juan 2023 Con mucho cariño para el profesor Gregorio Familia Iturbe Ontiveros Y para la señora Aurelia Familia Hernández Hernández, claro, para ellos Vamos avanzando poquito a poquito Con más música, con más ambiente Para que se la sigan pasando de lo mejor Se la sigan pasando chévere Saludando rápidamente Para la capitana de Enredos Para la niña Elena Hernández Cayetano Vaya los saluditos para ella Y para toda su famigiosa familia De igual manera Para la encabezada de Enredos La niña Isabela Familia Aragay Pérez Bien, por ahí vamos enviándoles Más música Para que se la sigan pasando de lo mejor En esta grandiosa tarde La mejor de las bienvenidas La super familia musical Dinastía Los invitamos a que pasen al centro de la pizza A bailar, a gozar Y a disfrutar Márcale sabroso con él Lo que te estás pasando de sabor Enredos Máranten Con ajedrez Enredos Enredos Excelact他们 Saber Es At share Enredos Enredos Es atch Cautas Enredos Enredo A Enredos Ar ontario Enredos 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 Y Enredos 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 Sabrosito 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 ¡Gracias! 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 ¡Tropeta, tropeta! ¡Y mira quién llegó! ¿Quién? ¡El babababarito, ¿no? ¡Jimmy Rattes! ¡Vaya! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Regálense fuertes los aplausos! Señoras y señores, damos y caballeros Amigos, amigas, 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 amigas Con el permiso de todos y cada uno de ustedes Nosotros nos vamos a nuestro primer descanso Besos, vamos a tal vez besos Y enseguida Regresamos la Superfamilia Música Y nos sigue Regresamos en breves instantes